Bienvenidos. Están viendo Despierta Boston. Es 31 de octubre, un día muy especial en nuestro país, pero sobre todo en Salem, la capital no oficial del Halloween en América. Y será un gran día en Salem, ¿no, Jenna Thomas? Sí, Erin, despejado y agradable a 16 grados. Grandioso para pedir dulces y muchas cosas aterradoras. Uh, vayan por dulces, niños. Y ahora, Tracy Phillips de Despierta Boston está en vivo con el alcalde de Salem, David Benson, y, Tracy, ¿también te disfrazaste de Harley Quinn? Claro que sí, Erin. Solo hay un día que puedes mostrarle a tu ex de lo que se perdió. ¡Eso! ¡Claro! ¡Sí! Díganos, alcalde Benson, el sol caerá en ocho horas, pero las preparaciones aterradoras están por todos lados. Así es, Tracy. Como puedes ver, preparamos el mundialmente famoso desfile de Halloween y a un par de calles está la Feria del Pueblo. Y esperan una cantidad impresionante de gente esta noche. ¡Ah! Esperamos que 70 mil personas visiten Salem el día de hoy. Pues yo sé dónde estaré esta noche. Reportando desde Salem, Tracy Phillips. ¡Vuelvo contigo, Erin!